Un plano de lo que es tu casa, pero vos tenés un placar, imagínate, tenés un placar en el dormitorio. Sí. ¿Tenés algún otro placar en algún otro lugar? No. Es así, mi hermano también vivía con nosotras, así que mi departamento consta de tres habitaciones, la cual fue invadida a partir de su partida, por su partida, la invadimos con zapatos, ropa, etc. Por lo tanto tenemos dos placares. Dos placares. Dos placares, y no obstante... No obstante, el balcón. El balcón. Y también el balcón de él que le pusimos zapatos. ¿Cómo es en el balcón? Cuando te llueve, ¿cómo hacés? No, no, está todo cerrado. ¿Hiciste el cerramiento? Cerramiento, claro. ¿Y en el cerramiento pusiste otro placar más? Claro, no, un perchero de esos, medio así. Bueno, puse el perchero y tengo todo ahí. Hay unas camas ahora que vos le levantás. Sí, y abajo podés meter cosas. ¿Tenés? No, estoy empezando a tener ese problema porque en mi casa yo vivo con mi novia y ya...